Data del siglo XII, devoción iniciada en el pequeño pueblo de Albert, en la diócesis de Amiens, Francia. Según la tradición, un pastor en Brevieres observó que sus ovejas pastaban todas en la misma zona arrancando la hierba de raíz como queriendo descubrir algo en ese sitio. Su sorpresa fue grande al cavar en el mismo lugar y encontrar una estatua de la Virgen tallada en una sola pieza de piedra sólida. La estatua medía casi cuatro metros de altura y presenta a la Virgen con el Divino Niño en sus brazos y a sus pies una pequeña oveja, conocida ahora esta advocación como Notre Dame de Brevieres. Una pequeña capilla fue construida en el lugar para honrar la imagen y para recibir a los peregrinos que al enterarse del hallazgo comenzaron a llegar demostrando su entusiasmo y cariño por la Madre de Dios. Santa Coleta fue quien ayudó a difundir esta vocación, ya que a los catorce años su salud era frágil por lo que decidió encomendarse a la Virgen de Brevieres. La respuesta de Dios por medio de la Virgen fue no sólo curar sus dolencias sino crecer vigorosamente gozando de salud. En 1637 el santuario fue parcialmente quemado y la milagrosa imagen trasladada a la iglesia parroquial de Albert en el año 1727. Durante la Revolución Francesa, la iglesia se convirtió en un templo pagano dedicado a la diosa de la razón, y la imagen de Nuestra Señora del Divino Pastor permaneció oculta hasta 1802. La imagen es popular en varios lugares y comunidades religiosas quienes en distintas fechas celebran su fiesta, siendo la principal el 3 de septiembre. La peregrinación hacia Brevieres se reavivó después de 1871 y una hermosa basílica fue completada en 1887. La estatua fue coronada en 1901 pero fue arrasada en las dos guerras mundiales. La basílica se volvió a reconstruir. En el siglo XI, muchos católicos peregrinaban a la iglesia parroquial que se encuentra en el lugar para ver una estatua llamada Nuestra Señora de las Ovejas, que según la leyenda había sido encontrada por un pastor en la Edad Media. Los católicos difundieron rumores de milagros relacionados con la estatua. En 1834, el Papa Gregorio XVI se dio cuenta del crecimiento de la leyenda de la estatua y construyó una iglesia más grande en el lugar. A lo largo de los años se construyeron iglesias más grandiosas y, finalmente, la Basílica de Nuestra Señora de Brevieres. Una nueva gran estatua de arte mariano titulada la Virgen Dorada se adjuntó a la cúpula. La construcción de la basílica comenzó en 1885 y duró hasta 1897. Fue construida con piedra y ladrillo rojo, el campanario se eleva a más de 61 metros. En 1901, el Papa León XIII consagró la iglesia y, al ver a la Virgen Dorada, llamó a la Basílica Lourdes del Norte. La escultura fue fijada al campanario de 76. La escultura de la Virgen Dorada que se encontraba en la cúpula de la basílica fue dañada durante la batalla de Albert en 1914. En 1914, los franceses y los alemanes colocaron sus tropas en Albert, Francia, y las tropas alemanas sospecharon que los franceses podían usar el campanario como puesto de observación para dirigir maniobras militares, por lo que a partir de octubre de 1914 bombardearon la cúpula. El 7 de enero de 1915 la cúpula quedó destruida y el 21 de enero de 1915 la base de la Virgen Dorada fue golpeada y la estatua fue lanzada lateralmente más de 90 grados. La estatua de la Virgen con el niño sobre la cúpula fue dañada, separada, refundida y colocada sobre la basílica recién reconstruida. La Basílica de Nuestra Señora de Brevieres, Basílica en Notre-Dame de Brevieres, en francés, es una basílica menor católica romana diseñada por Adman de Othoet en 1897. La estructura fue completamente destruida durante los bombardeos de la Primera Guerra Mundial y reconstruida por el hijo del arquitecto original, Louis de Othoet, entre 1927 y 1931. La escultura de la Virgen Dorada diseñada por Albert Ross se encuentra sobre la cúpula de la basílica y se convirtió en un objeto de fascinación durante la Primera Guerra Mundial. El Papa León XIII concedió un decreto de coronación canónica a la venerada imagen el 19 de junio de 1901. Leyendas piadosas entre los soldados de la época afirmaban que una profecía sobrenatural decía que cuando un misil alemán impactara en la prominente estatua mariana sobre la iglesia, la Primera Guerra Mundial finalmente terminaría. Leyendas piadosas entre los soldados de la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia y la Iglesia. Leyendas piadosas entre los soldados de la Iglesia y la Iglesia. Leyendas piadosas entre los soldados de la Iglesia y la Iglesia. Leyendas piadosas entre los soldados de la Iglesia y la Iglesia. Leyendas piadosas entre los soldados de la Iglesia y la Iglesia.